¿Qué tal, Ceci? ¡Qué gusto verte! Te doy la bienvenida a este espacio de conciencia elevada. ¡Qué gusto estar contigo! Esperá que voy a ubicar la luz porque estoy medio oscura, pero bueno, gente, perdónenme, pero no estoy en los lugares donde normalmente filmo, ¿viste? Pero bueno, perdón la oscuridad, pero ya me van a ver. Yo te veo muy bien. Todo bien, feliz. ¿Sabés qué hacías? ¿Qué ejercicio? Yo sé que vos sos mucho de los ejercicios, y sacaba esa cuenta, digo, a fines del 2022 nos habíamos vinculado por otro tema. Porque bueno, quiero recordar a todos que la doctora Cecilia Banchero es experta en psiquiatría, en psicoanálisis, en metafísica, 25 años viajando por todo el mundo, acompañando a maestros encarnados en este plano, entendiendo cómo, sobre todo esto, ciencia, espiritualidad, en común unión, nunca estuvieron separados, y de una manera, exacto, de una manera tan simple, tenés ese don de manifestar justamente esos dos mundos y expresarlo para que el común de la gente lo vaya incorporando, entendiendo. Y al final de nuestro encuentro, habíamos hablado que se estaba manifestando esto de un espacio de abundancia y vida, que estaba como teniendo forma. Pasaron menos de cuatro meses, y es un lugar que tiene miles y miles de seguidores, donde se van conectando para formarse en facilitadores en abundancia. Eso, la verdad que ha manifestado y has dado fe que eso es así. La verdad que fue impresionante, no es una cosa que hice sola, vos sabés que Pablo Adriano, que yo de las clases, no significa que esto fue una creación, un hijo simbólico de los dos, Pablo Adriano es un gran publicista y productor, nos conocemos mucho los dos, y bueno, salió la idea y tiene menos de un año y se han recibido cientos de personas y es un éxito. No podemos creer lo que está pasando con... Aumentó en un año 300% la cantidad de gente y lo más importante, lo feliz que está la gente. Fue un impacto... Nosotros no podemos creer lo que estamos viviendo. En un año aumentó 300% las inscripciones, el dinero que entró, la abundancia, la gente está re feliz. Y bueno, y este sábado se abre un nuevo curso de facilitadores en abundancia, que es nuestro hijo simbólico, y estamos... No lo podemos creer, porque la gente tiene resultados. Yo soy resultarista, yo odio las técnicas, que practicabas, practicabas, practicabas y no vas a ningún lado. Yo soy resultarista, toda mi vida fui resultarista. Entonces, yo quise crear un método donde si la gente no tiene plata, que esto para la biología es fundamental, para la mente. Acá hay una acción. ¿Vos tenés plata o no tenés plata? No tenés plata, el inconsciente te va a patear, la mente te va a patear, la vida te va a patear. ¿Tenés el puesto de trabajo que querés o estás en un trabajo que te parece horrible? ¿Vas a tener una vida horrible, una vida triste? ¿Tenés la carrera que querés? ¿Estás en el puesto que querés? Porque la escuela de abundancia, la escuela de facilitadores, no es solamente para la gente que no tiene plata. Hay gente que, por ejemplo, empieza un emprendimiento y al principio le va bien, y después siempre termina yéndole mal. Se asocia con gente y siempre la estafan, la roban. Es decir, tiene que ver con todo lo que tenga que ver con empresas, carreras, que eres un puesto de directiva y nunca te lo dan, con todo lo que tiene que ver con la problemática de no solamente de dinero, porque la gente cree que entonces tengo que ser pobre para estar en esta escuela. No, es todo lo que tiene que ver la escuela, lo único que trabaja es área laboral y área dinero. No trabajamos relaciones de pareja, no trabajamos enfermedades, pero las técnicas es una formación de ocho semanas. Lo que yo te aseguro es que vos vas a saber por qué estás donde estás. Vos vas a saber por qué no conseguís... Eso es lo que yo te garantizo. Y con las clases, las ocho semanas de clases, vos salís sabiendo cuál es tu problema y después, si querés, te explico desde muchísimos puntos de vista y tenés que encontrar la solución. Ahora, yo no te voy a dar la solución. La solución la tenés que lograr vos. Yo te voy a decir, mira, este es tu problema, esto es lo que tenés que corregir. Y tendrás que hacer esto, 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 ir a consulta, y yo te garantizo que haces todo esto y el éxito lo tenés. Y bueno, y es lo que estamos viendo con Pablo. La gente nos escribe y nos dice me cambió la vida, una casa que hacía años que no podía alquilar o venderla, un trabajo que no conseguí, lo consigo. Es decir, es impresionante lo que estamos viviendo. Y muy agradecidos al universo, más en esta época, que es el Pesaj para los judíos, la Pascua para los católicos. En esta época, para nosotros, el hecho de Pablo y yo, nosotros no vivimos de la escuela. No vivimos, yo no necesito que nadie se inscriba. Yo no vivo de la gente y Pablo menos. Ninguno de los dos vivimos de nadie. Nuestra gran felicidad, orgullo, es que la gente logra resultados. Y eso es lo único que nos sostiene. ¿Viste? Y tanto es así, fue tan impresionante lo que pasó en la escuela, que ahora sí que te explico un poco el método, pero abrimos este año un curso solamente para trabajar la espiritualidad relacionada con el dinero, que es tan importante, porque la escuela lo que trabaja es las historias ancestrales, personales, psicológicas. Vamos por planos. ¿Por qué vos no tenés dinero desde el punto de vista psicológico, desde el inconsciente biológico, de los mandatos ancestrales? Y se le habla. Entendés tu problemática plano por plano, desde las creencias, los mandatos, el lugar que ocupás en la familia, el número de hijos que sos. Entonces, entendiendo la problemática, para cada plano te doy una herramienta de curación, de salvación, de resolución. Pero como fue tan impactante lo que pasó en la escuela, teóricamente hay nueve planos, hay seis planos que son biológicos, psicológicos, y hay cuatro que son espirituales. Y la realidad es que cuando vos curás los planos biológicos, psicológicos, mentales, si vos aprendés a manejar la energía a nivel sutil, porque vamos a hablar del dinero, el dinero tiene dos energías. Uno es bien concreta, ¿tengo dinero o no tengo dinero? Es materia. El dinero es materia. No es solamente sutil. Lo que pasa es que cuando vos resolvés todo lo que tiene que ver, tengo el dinero que quiero, la carrera que quiero, cuando vos trabajás a nivel sutil, que son cuatro planos, vos tenés el plano del propósito, la misión, el plano de la conexión con lo superior, vos querés precipitar una empresa, un negocio, dinero, haces así lo precipitás. Entonces, cuando empecé a ver en este año y pico que tiene la escuela, que era tan impresionante los logros que tenía la gente a nivel biológico, le dije a Pablo, mirá, este año de marzo a diciembre, quiero enseñarles a la gente, aparte, un curso de metafísica que me fascina, me pone muy orgulloso ese curso, hay 100 personas inscriptas, lindo. Le quiero enseñar a la gente a cómo usar la energía de lo sutil para precipitar lo que quieran, no solamente es dinero ahí, es sanación, son los conceptos básicos de la espiritualidad, que es lo que yo estudié 25 años, y la verdad que estoy muy, muy orgullosa. Es como yo, a mí me hubiera gustado que me hubieran dado un curso a mí, con la profesión. Bueno, ahí hay algo interesante, porque vos fuiste reformulando, porque fuiste la primera que puso el cuerpo para empezar a modificar conductas tuyas, que es donde te veías limitada. Entonces, cuando vos lo empezaste a incorporar, ¿qué eso tiene de grandioso? O sea, vos no estás impartiendo ni brindando información que no haya pasado por vos, primero. Entonces, eso tiene, eso es súper valioso, ¿no? Donde vos primero te pones el cuerpo, primero te utilizás como chanchito de India, por decirlo, para decir, bueno, mira, acá yo tengo o encuentro ciertas limitaciones, o ciertas cuestiones que desde el inconsciente me van tramando diferentes cosas que quiero trascender para establecer una alianza comercial con alguien, para establecer o desarrollar un emprendimiento propio, y ahí va teniendo tantas facetas y tantas aristas tan desconocidas para nosotros, que claramente ya va más allá de lo físico en concreto de lo que sería un billete o una cuenta con muchos ceros. Es tanto lo que uno aprende. O claro, o el desarrollo, ¿no? Exacto. ¿No? Lo que pasa es que yo siempre le digo a la gente, yo, todo lo que, yo, yo soy psiquiatra, primero empecé con una formación muy médica, muy biológica, después soy psicoanalista, es decir, que entiendo la mente, los mandatos paternos, maternos, y después, a través de, siempre lo cuento, después estudié muchos años metafísica, porque me fascinaba, y la metafísica usó en mí un cambio radical del dinero. A mí la metafísica me generó una abundancia impresionante. Y después yo me enfermé, es decir, tuve una enfermedad, y ahí aprendí, que me recibí, no es que, no es que lo leí, me recibí de biodecodificadora. Entonces ahí aprendí la importancia que tenía el trabajo de los afectos, porque el psicoanálisis trabaja mucho sobre la mente, sobre la palabra, mientras que la biodecodificación trabaja mucho sobre los ancestros, el inconsciente biológico, y las emociones. ¿Qué es lo que básicamente hace que vos tengas dinero o no tengas dinero? Si vos me querés preguntar, ¿qué es lo que te condiciona más? ¿A que vos estés paralizada en tu vida, o no? Son las emociones. Y en lo que, las técnicas que vi, la biodecodificación, sin duda, es la que mejor trabaja el mundo emocional. Mejor. Las herramientas son las mejores. Por ejemplo, vos, te voy a dar un ejemplo, vos tenés, y aparte entendés mucho por qué te pasan las cosas. Claro. Se los voy a hacer más fácil con un ejemplo médico. Una persona que tiene una parálisis, yo tengo una parálisis, se me paralizó el cuerpo, y no me quiero curar. Bueno, bárbaro, el problema es que esa no curación de hoy va a ser que tus hijos o tus nietos hereden la parálisis que vos no te quisiste curar. Con la plata pasa lo mismo. Yo no tengo plata, soy carente, no tengo un peso, no logro el puesto que quiero. Está bien, vos te jorobaste, pero el drama que yo me lo enseñó la biodicodificación es que esto va a ir al árbol y alguien, tus nietos, tus hijos, tus nietos, van a reedrear la carencia o la enfermedad. Entonces, la biodicodificación me enseñó que esto que yo veía en las enfermedades, como yo empecé por una enfermedad, que me daba un sentido de por qué me había enfermado. Yo entendí por qué a través de la conexión con determinados personajes de mi historia, de mis ancestros, yo entendí por qué me había enfermado tanto. Entonces, yo dije, ¿qué pasa si esto lo usamos con dinero? ¿Qué pasa? Si esto que yo veo en las enfermedades que tienen, vos sabés que la biodicodificación en este momento está trayendo curaciones, las estadísticas de curación que tienen son impresionantes. Impresionantes. En el autismo, en el cáncer, impresionantes. Entonces, yo dije, ¿qué pasa si esto lo uso con el dinero? Y ahí empecé primero a usarlo en mí, porque yo no te voy a enseñar nada que yo no haya visto, probado, experimentado y te haya dicho, esto sirve, esto sirve, el otro no, es verso, muy linda la teoría, pero la verdad que no sirve. Entonces, usé esas técnicas de la biodicodificación primero, fundamental, es para entender de dónde viene el síntoma. Porque si vos no tenés dinero hoy, o no tenés el lugar que está, es porque tus raíces están enfermas. Entonces, es igual que un árbol. Si vos un árbol enfermo le cortás la hoja y pensás que se curó, estás perdida. Y es un poco lo que hace el psicoanálisis o la psicoterapia. Ahora, todo esto, cortan las ramas y no van a la raíz. Claro, esto, por ejemplo, que dice el ejemplo de la persona que tiene una parálisis y demás, ese no querer resolver, es como inconsciente también. ¿Es algo que está como subyace o es un poco y un poco? Mirá, yo siempre digo que en este momento con todas las técnicas terapéuticas que hay, no se sana el que no quiere. Hay mucho de inconsciente, pero también hay mucho que vos, si vos querés morir enferma y vivir enferma es tu tema. Ahora, ¿cuánto hiciste para curarte? Si vos querés no tener plata, ahora con todas las técnicas que hay, yo diría, hay que evaluar, hay gente que realmente hace mucho y hay gente que dice que no, que va a los cursos, se escucha y después no hace un ejercicio y después dice que la técnica no sirve. Es decir, acordate que... Ah, de eso tenemos un montón, de eso. Acordate que... Sí. Lo más difícil para el humano es cambiar, pero esto lo dice la biología en el cerebro. Yo uso mucho neurociencia también, porque a mí me parece que el esoterismo de esta época es la neurociencia. Sí. Sí, me encanta que lo digas. Vos tenés, mirá, un privilegio de ser honestidad brutal que yo aplaudo de pie, y no todos tienen, sinceramente, ese cuero que tenés vos, si te confieso abiertamente, que entiendo el roce que tenés, todo lo que te has, digamos, pogeado con un montón de cosas, y que vos no estás en tibiezas. No. No es tiempo de ser tibio, yo lo sé. ¿Qué puede ser en tibiezas? Exacto, exacto. Entonces, sé que vas al hueso, sé que sos súper direccional, porque también entiendo que en el verbo también está esto de sacudir un poco, ¿no? Decir, bueno, bueno, ¿no? Escúchame, todo cambia, todo se mueve, ¿cómo no nos vamos a mover nosotros? Por favor. ¿Cómo todavía estamos? Exacto. Ahora, dos cosas, ¿por qué a veces no sé si son hermanos y se asemejan o no? Pobreza con humildad, ¿viste? Como que quieren hacer de cuenta que... experiencias. Pero, ¿sabés qué? La experiencia a mí era de escuchar a tanta gente por semana, ya eso no corre. Lo que corre es la gente que no logra. Yo, mis alumnos, lo que tengo, es gente que, mirá, la neurociencia dice que si vos al cerebro, por eso te digo que tenés que ir por planos, primero tenés que ir al físico, al 3D, al cerebro. Si vos al cerebro no le decís, yo quiero conseguir un trabajo que en vez de 10 clientes por semana tenga 30 y que cobre 20 pesos por mes más, el cerebro no te va a hacer caso. Mirá, lo primero que hago en el primer curso, la primera clase, le digo, todos ustedes, ¿te imaginás? El último eran 50. Le dije, todos ustedes me van a mandar la meta que tienen de logro. La meta. ¿Qué le dicen al cerebro? Ni una la hizo bien. Ni uno. Ni uno. El problema es que vos tenés que saber ordenar a cada cuerpo. Saber cómo hablarle a la biología, a la biología del cerebro de 3D. Ese cerebro que entiende, me gusta, te hago caso, no me gusta, y si no te gustó, mucha gente ve a Cecilia y a Lorena, le gusta, dicen, es una maravilla. Cerebro, no te gusta, aunque seamos genias, no te hace caso. Entonces, primero tenés que saber hablarle a la biología. El cerebro, si no tiene metas claras, la gente no sabe hacer metas, no sabe poner objetivos, no sabe decir, yo quiero, en tal día, tal fecha, tanto. Vos lo sabés, ingenieros, arquitectos, profesionales, empresarios, que tengo la edad, cuando leo las metas, digo, pero escúchame, está mal hecha. Entonces, ¿por qué la gente no logra? A mí que no me hable más de la humildad y qué sé yo, no logran porque no saben hablarle a este aparato psíquico y a esta mente y por último el espíritu. Pero primero tenés que empezar por lo concreto. ¿Cuál es tu problema, Ana? ¿Cuál es tu síntoma? No tengo plata, me estafan, me roban, los socios me dejan, no consigo el puesto. Bueno, ese es tu síntoma. Muy bien, ¿dónde quieres estar? ¿Cuál es tu meta? Esa es la única actividad que yo los corrijo personalmente a los 50. A los 50 se los corregí y le dije, después viste que hay un montón de actividades que hacemos. Le dije, lo próximo no se los voy a corregir, ninguno. Pero esto sí, porque si vos no empezás por la biología, el cerebro no te ve. Bueno, esa es una. Después la otra es, tenés que saber, ahí hay un agujero negro, ahí que la neurociencia ahora lo está probando mucho. Después hay que enseñarle a la gente cosas que decía la espiritualidad y ahora la neurociencia lo está probando como fundamentales. la visualización, la activación de la creatividad, el mirarte, el mapa de la abundancia que antes se reían de los espirituales cuando lo hacía. Ahora la neurociencia dice que el cerebro no distingue realidad de fantasía, entonces cuando vos le pones que estás en el lugar que crees que estás, el cerebro lo toma como verdad y está 24 por 24, 7 por 7 tratando de conseguir tu meta. Ahora, ¿cuánta gente explica esto en las redes? ¿Por qué no? Porque acá hay un mundo que le conviene que la gente esté pobre y disculpad que la gente lo diga, le conviene que la gente viva en la pobreza porque si vos no le decís a la gente, mira, si vos no sabés a dónde vas, nunca vas a llegar. Si vos no tenés un mapa, yo estoy acá en Buenos Aires y quiero ir a Córdoba, si yo no tengo un mapa y un camino, no llego nunca. Entonces, esto es básico. Entonces, yo pienso primero, ¿cuál es tu síntoma? ¿Dónde querés estar? ¿Cómo vas a hacer para llegar hasta ahí? Y después, si me meto con todo lo, el inconsciente biológico, que el inconsciente biológico que está muy unido al cuerpo y muy unido al impacto afectivo y muy unido a los ancestros, no entiende la palabra, no la entiende. Por eso el psicoanálisis no resulta muchas veces. Por eso repetir afirmaciones no resulta. Porque ese inconsciente que es terriblemente dominante no te va a entender. Es como si vos me habías en chino, yo no te voy a entender, me podés explicar un montón, pero si vos me hablas en chino, yo no entiendo. A ese inconsciente de la biología, de los ancestros, de tuve un abuelo que tuvo un montón de dinero y estafó a diez y medio mundo, entonces el clan quedó mal visto y ahora hoy, yo que tengo cuatro carreras, no gano un peso. Si vos no entendés que por ese ancestro que estás unido, el inconsciente te está protegiendo de ser un mal visto, si vos no entendés eso y no haces un acto de psicomagia, hablándole a ese inconsciente como entiende que es a través de los sentidos, no a través de las palabras, no a través de las palabras, tenés que hacer una carta de corte, un ritual, quemar, todo lo sensorial, moverte, caminar, si vos no le hablás así, te voy a decir, ¿qué le pasa a esta? Si la estoy protegiendo, ¿qué le pasa? ¿qué quieres? de ser un mal visto? Ahora, si vos no le explicás a la gente que por ese ancestro el inconsciente te está protegiendo y hablarle del idioma que él entiende, podrás hacer 20.000 viajes, 20.000 cursos, y no vas a tener resultados. Y después empiezan las emociones, ¿ves que voy por capas? Sí. Y después empiezan Ahora entiendo justamente esto, vos tenés que hacer consciente, o sea, actos conscientes, para que el inconsciente interprete a través de distintos rituales. Herramientas. Herramientas. Son herramientas que pueden ser psicomagia, cartas de corte, mucha gente, por ejemplo, y después unimos, pero le hablás al inconsciente como ese inconsciente entiende, pero para eso tenés que estudiar la historia de la persona. ¿Y quién te va a decir? ¿Quién te va a dar la llave? El síntoma. El síntoma te da la llave. Entonces, por eso yo le digo a la gente, ¡paren, paren! Yo los corrijo, porque tiene salida laboral, está ahí un montón de gente trabajando en esto. Y le digo, miren, hasta que ustedes no entiendan absolutamente el síntoma, no se muevan, tienen que entender el síntoma, porque el síntoma viene la joya, en el síntoma está la joya. Por eso es tan importante. Una vida detenida, ¿cuánta gente tiene vidas detenidas? Vida detenida es una vida que vos querés progresar y no podés, o cuando te estás por nombrar en algún punto te dicen que no, o cuando estás por conseguir el crédito para comprarte la caja no te sale. Es una vida detenida. Lo primero que tenés que ir a buscar es un muerto, un muerto que en el clan, por la vida que se detuvo, ahora a vos te está imponiendo la detención. Cuando descubrís el muerto y descubrís, hacés un acto de psicomagia, le explicás con el lenguaje que entiende, que es el de los sentidos, no el de la palabra, que ya no es necesario la detención y haces un entierro, duelás a la persona que murió, haces todo un acto que tiene mucho que ver con lo sensorial, la persona que cambia la vida. Yo he tenido gente que me dijo, Cecilia, terminé de hacer esto, a la semana me subieron de puesto. Es decir, todo lo que te estoy diciendo Pablo lo tiene probado con documentos, porque yo no hablo, porque sí. Todo se está documentado de gente que ha tenido resultados. Sí, coincís, sí. Entonces, el tema es que nosotros, claro, al tener que, fíjate esto que vos estás diciendo, vos decís, che, pero la mente quiere como que entender todo y pareciera que a veces hay situaciones que son simbólicas. A esto voy, entonces como, ahí está cuando a veces la pifiamos, cuando queremos darle un entendimiento lógico y no lo logramos. Y por otro lado, yo siempre digo a la gente, vos no te podés curar sola, porque lees un libro de constelaciones ancestrales, vos no podés, porque el inconsciente te va a bloquear, porque considera que es un ataque el cambio, pero el inconsciente ni hablemos de la neurobiología, es un ataque y ni hablemos de la infidelidad clan, es decir, todos fuimos pobres que me dice esta que quiere ser rica. Si yo pertenezco a la casa de los pobres o de los fracasados o los que vivieron alquilando toda su vida y nunca pudieron tener una casa y cuando vas a estudiar, cuando hubo una casa hubo una violación, entonces de un niño, entonces el inconsciente te dice, no tengas una casa, porque acordate que ahí hubo una violación y cuando vos destrabás el problema, la persona consigue comprar. entonces tienes otro plano y después tienes otro plano que es el de las emociones, porque las emociones dolorosas vividas en soledad generan síntomas desde los ancestros hasta hoy. Una violación en una casa, acaban de comprar la casa en una violación, un dolor tan impresionante que viaja en el tiempo y acá te hace que nunca podés comprar tu casa. pero todo es así. Cuando cuando vos entendés que todo es así, todo tiene un motivo, una explicación y que cuando vos lo sabés, el inconsciente dice, porque es sumamente obviveniente, ya está, sale. Entonces es súper importante el mundo emocional y ver qué dolor viaja a través de la historia, inclusive dolores propios. Mirá, hay un ejercicio que es fascinante, que Pablo, Pablo, que ve tanta gente y dice, Cecilia, desde que lo aprendí con vos, lo uso con todos y siempre me da. Que son los, cómo el inconsciente te genera los proyectos, con cuatro actos fundamentales en tu vida, que es el primer amor, la primera relación sexual, tu primer trabajo y tu primer sueldo. Cuando vos estudiás en una persona, porque acordate que un trabajo o una empresa o dinero es un hijo simbólico. Sí. ¿Cómo se hacen los hijos? Sí. Con amor y con sexo. Total. Muy bien. Qué buena explicación. Cuando vos estudiás esto, el inconsciente trata de repetir siempre lo que vivió. Entonces, yo he visto cantidad de gente que la primera relación sexual la tuvo y la dejaron, el primer amor no le dio bolilla, el primer sueldo le pagaron dos pesos y trabajó porque necesidad. ¿Qué te genera el inconsciente? Lo mismo. Entonces, cuando vos le encontrás a esa persona, pará, estás repitiendo como un libro. Hay que decir a ese inconsciente que ya no es necesario que todo sea un fracaso, que te dejen, que te paguen dos pesos, porque son huellas psíquicas. Es como poner un pie en cemento fresco, el inconsciente te repite, te repite, te repite, todo el tiempo repite. Repite o repara. Entonces, cuando vos ves esas cuatro, solamente, a veces, yo a veces atiendo a mucha gente ahora, gracias a Dios, solamente le digo, contame estas cuatro primeras veces. Cuando me la cuentan, le saqué el síntoma, le saqué el problema y se acabó el problema. Porque es tan impactante y otro tema, por ejemplo, es también hay que estudiar, entonces estamos en el emocional, después vamos a ir al mental y en el mental está todo lo que la persona vivió en la vida, en el ciclo de vida. Entonces, muchas veces, por ejemplo, las promesas incumplidas en el amor, en el afecto o en el dinero, te generan que nunca más el inconsciente te genera un proyecto. No te puedo explicar la cantidad de personas que ha atendido, que se estaban por casar y el novio las dejó, se estaban por ir de viaje y las estafó y se fue con otra. El padre le prometió ayuda y nunca se las dio. Entonces, ¿qué te va a hacer el inconsciente? Te va a decir, acordate lo que pasó y la situación, la vida de la persona, acordate lo que pasó cuando vos te ilusionaste tanto y después te pasó esto tan dramático que te deprimió. Entonces, ¿qué te hace el inconsciente? Lo que tiene el 90% de las personas que vienen al curso, intermitencia económica, te da un poquito de dinero por acá y te lo saca, te da una pared y te deja por acá y te la saca. Te da un aumento en solo lugar. ¿Por qué? ¿Qué te dice el inconsciente? No te olvides cuando te ilusionaste tanto, mirá, la cantidad de gente que he visto. ¡Qué barro! Te explicás esto y la vida les hace así. Es que no puedo dejar de pensar a cuántas, con cientos y cientos de personas que hemos escuchado quizás situaciones tan así como lo describís vos. entonces a vos se lo dice entre líneas, o sea, cuando vos escuchás a una persona, ya no, o sea, no solo que la escuchás, sino que ya estás viendo lo que está debajo de lo que te dice. Y eso es lo que tiene interesante. Cuatro cosas vos podés hacer diagnóstico y resolver la vida de una persona. Solamente. ¿Cómo fue tu primer trabajo? Y lo hice porque mi papá se murió y tuve que salir a trabajar. ¿Y cuánto te pagaban? Y me pagaban bien. Entonces, esa persona va a tener como huella psíquica que los trabajos son por duelo, por dolor. ¿Qué te va a hacer el inconsciente? ¿Te crees que un trabajo germinado el duelo te va a dar abundancia? Nunca. Porque, también, otro paso del método. ¿Cómo germinaste el proyecto? ¿Cómo germinaste el proyecto? ¿Qué pensaste? Y entré a este trabajo porque no me quedaba otra. ¿Y crees que te van a aumentar? No, porque el inconsciente lo toma como duelo. Germinaste un proyecto en duelo. Mirá, no te puedo explicar la cantidad de chicas que tenían matrimonios espectaculares con multimillonarios y los multimillonarios la dejaron. Se fueron con otras. Entonces, ella, de tener una vida de cinco estrellas, pasaba a tener una vida de dos estrellas. Entonces, venían porque tenían emprendimientos que no les funcionaban. No les daban un rendimiento. Me decían, son buenísimos los productos, la gente le encanta. Tenía una chica que estaba casada con un multimillonario y el tipo le dijo a tus hijos, sí, a vos no te doy un peso. Tenía una empresa de productos de alimenticios para... hacía comida para empresas. Me dice, apenas gano para cubrir los costos. Entonces, le pregunté, un momento, ¿cómo creaste esto? Y mi marido me dejó y tuve que hacerlo. Chao, ahí está. Es una empresa en duelo, es dinero triste, es dinero, ¿qué te va a dar dinero? Hizo un acto que es una de las herramientas que tenemos de refundación de la empresa, refundó la empresa a través de que le di con un caño y le dije, bueno, vamos a refundar la empresa. Me dice, Cecilia, no paro de vender. ¿Por qué? Porque el inconsciente, como germinás un proyecto, es como los resultados que van a tener. Entonces, mucha gente... Ahora, Lorena, con todo cariño, ¿cuánta gente habla de esto en las redes? Nadie. Porque no quieren que la gente tenga plata. No. Les conviene tener una humanidad con un 98% de pobreza. Pero ¿y cómo venden? ¿A quiénes venden? A los pobres venden. El 98% de la humanidad es pobre. Es decir, le venden a los pocos ricos que tienen, pero no les conviene que haya un mundo pensante, libre, inteligente, con dinero. Eso sí. Entonces, mi misión con Pablo, como hablábamos hoy, es que la gente se entere, miren, sí, hay que hacer una inversión, porque ustedes tienen que pagar un curso, y si no pueden pagar un curso, miren mis videos, escuchen mi podcast, yo soy abundante, pero soy abundante. Yo soy abundante, aparte de un titulazo. Busquen soluciones, porque te juro, Lorena, que no son difíciles. El método al principio cuesta, pero después es un método muy fácil, muy fácil, y que tenés soluciones rápidas. No es el psicoanálisis, que a mí me fascina, pero que estás años y años. Ahora no hay tiempo para esto. Esto es un método donde usás mucho la cabeza y donde vos tenés que resolver rápido, resolver rápido, y con cuatro parámetros que vos empezás a pensar, tampoco es la biodescodificación. Ahora la biodescodificación, cuando yo la estudié, eran tres sesiones de dos horas, una por mes. Ahora son dieciséis. Dieciséis. Mi método, yo siempre digo, entre uno y tres. Oíme, y esto, claro, unido con el tema a nivel energético, hay una energía disponible, que yo la puedo, que hoy se puede manifestar de una manera totalmente en tiempo mucho más rápido, que precipita las cosas. Ahora bien, y yo no estoy enfocada o enfocado, y no tengo ese mapa bien diseñado, lo que precipito no necesariamente es bueno, o sea, tengo que estar bien alineado y enfocado, porque esa energía está disponible, pero dependiendo si yo qué curso le voy a dar. Lo que pasa que, viene, en este momento, a partir del 2012, el edad del 50, esto lo expliqué hace poco en la escuela, en el curso de metafísica que doy, en el 52, tuvimos una, esto como espiritual te lo digo, en el 52 tuvimos una dispensación, el planeta estuvo en una emergencia planetaria, estaba a punto de ser eliminado, disuelto, la humanidad y el planeta. En el 52, después de dos guerras mundiales y después de dos bombas atómicas, recibimos la información de, y ahí se produjo una encarnación de miles y millones de asistencia de todo el universo donde grandes seres se encarnaron a partir del 52. Nos dieron una gran dispensación en el 56 y la cantidad de energía que nos bajaron es impresionante. Ahora estamos en una emergencia, lo expliqué hace poco, estamos en una emergencia planetaria de nuevo. Otra vez guerra, 98% de la población bajo la línea de la pobreza, corrupción, ahora hay una emergencia. Entonces, ¿cuál es el punto? Están bajando energía a raudar para que todos los que estamos vibrando en sintonías altas, sintonías altas significa alienación de los tres cuerpos, lo voy a explicar en la clase que viene, van a ser, mis chicos tienen, no te puedo explicar lo que tienen que estudiar y leer, pero si tus cuerpos no están alienados, alineados desde el punto de vista espiritual, la energía no pasa, hace de cuenta un karma que está todo torcido. Entonces, primero vos tenés que tener alineados todos tus cuerpos, el cuerpo físico, el emocional y el mental. Es decir, tenés que lograr, tenés que ser abundante vos, para poder ser abundante con el planeta. No tenés que ser abundante. Ahora, ¿qué pasa? La energía que están bajando es altísima. Entonces, si vos estás alineado, lo que producís es abundancia, es riqueza, nunca hubo tantos ricos en el mundo, nunca hubo tanta facilidad de hacer riqueza en el planeta como ahora. Nunca hubo tanta facilidad de que millones de personas me vean en un Instagram como ahora. Es decir, que ahora la abundancia es absoluta. Lo que pasa es que como la gente está totalmente desalineada, alterada, está emocionalmente angustiada, con miedo, insegura, con pánico, entonces, esa energía que está disponible no la pueden usar y si la usan, la usan mal. El miedo, la angustia, genera más miedo, más angustia, la pobreza o la inseguridad genera más carencia, menos dinero. Es decir, no es que no hay energía. Estamos en una emergencia cósmica y nos están bajando una energía más alta que el del 52, muchísimo más alta, muchísimo más alta. Lo que pasa es que cuando esa energía la usás mal con el no puedo, no sirvo, no tengo, nada me va a salir, lo que generás vibratoriamente es carencia, pobreza y limitaciones. Entonces, acá voy a ser un poco dura como era mi maestra conmigo. El que quiere, el que está limitado es porque quiere. Porque vos tenés que trabajar para salir, vos encarnaste para decir, yo esto lo resuelvo, para eso estamos encarnados acá. Yo esta enfermedad, me libero de esta enfermedad, de la pobreza me libero, de las deficiencias me libero, del mal carácter me libero, de la queja me libero, vos estás encarnado para eso. Entonces, en este momento la existencia que tenemos es impresionante. Lo que pasa es que la gente usa la energía para la queja, para el no puedo, no sirvo, nada. que genera todo lo contrario. ¿Qué genera? El 99% de la población bajo la línea de pobreza, el 98% a nivel mundial, vive con menos de un dólar por día. Estas son estadísticas recientes. Los ricos son el 1%, 1,5% y medio del planeta rico. El resto todos bajo la línea de pobreza. Gente, despiértense, esto es lo que se haga autama, despierten. Entonces, ahí fue cuando le dije a Pablo, mira, la gente primero tiene que ser facilitadores para sacar todos los cuerpos inferiores y arreglarlos. Pero después tiene que estudiar esto que vos decís. Cuando vos entendés las leyes del universo, la ley de correspondencia, la ley de vibración, atraeslo igual, cómo es arriba es abajo, la ley del mentalismo, tú lo has creado, tú lo has creído, no, tú lo has pensado, tú lo has creído, tú lo has creído, son leyes. Es como si yo digo, quiero esto, yo puedo decirte, no se va a caer, no, mija, no, es una ley, se va a caer. Estas son leyes. Entonces, ahí es donde yo le dije a Pablo, mira, Pablo, nosotros en esta emergencia planetaria tenemos que abrir otro curso, donde a la gente le enseñemos con las leyes de la precipitación, leyes que se escribieron en el equivalión 5.000 años antes de Cristo. Pero que tienen una vigencia impresionante hoy, y que hoy la neurociencia los está probando. Todo es mente, lo que vos mentalizás y visualizás es lo que va a tener neurociencia, ¿eh? Último curso que hice. Sí, sí, ese me encantó porque tengo algunas reseñas, incluso desde la neurociencia se puede ubicar en qué parte del cerebro se aloja el logro. Por supuesto, el éxito es exactamente, el dolor es igual que te pisen un pie o que alguien te abandone está ubicado en el mismo lugar a nivel cerebral y que vos tenés un éxito o que comas algo rico también. El cerebro está muy conocido, pero lo que te quiero decir es lo que yo les enseño a mis alumnos son las leyes. Entonces, si vos aprendés cuál es mi obsesión, que aprendan a pensar, que aprendan a hablar, que aprendan a decretar, soy obsesiva con eso, que aprendan a visualizar, que usan la meditación como, pero esto es un segundo nivel, no es el segundo nivel de la gente que está muerta, que está desesperada, el primer nivel es anda tu historia, anda tu cuerpo, anda tus ancestros, anda tu vida, contame qué pasó cuando por primera vez tuviste una relación sexual, primero resolvé lo de abajo y después que ven. ¿Eso sería la reparación, Cecilia? Por ejemplo, esa sería la etapa de reparación. No, en realidad el inconsciente vive o repitiendo o reparando, cuando vos le das una nueva orden, que el inconsciente, porque siempre te protege el inconsciente, cuando a vos no te deja tener dinero o tener un éxito, porque a vos te dejaron y quedaste con una depresión de libro, entonces el inconsciente dice, mejor no tengas mucho éxito, porque si se le llega a ir mal, después quedás con una depresión de libro, ¿qué piensa el inconsciente? Te estás protegiendo todo el tiempo, venís de una familia donde todos murieron, murieron un montón de chicos al nacer. ¿Qué hace el inconsciente? Reparatoriamente ahora se sostegra o neonatóloga o médica. Siempre el inconsciente repara o repite, siempre. cuando vos entendés la repetición inconsciente y decís, mira, ya no es necesario ni que seas médica y seas unida médica y feliz y que aunque tengas mucho éxito no te guste nada o que todos los proyectos cuando empiezan a crecer los dejes porque el inconsciente te está reparando, entonces cuando el inconsciente entiende con el idioma que se le habla, automáticamente le das la orden que es otra cosa que la gente no entiende que sea vos el inconsciente entendió, pero vos automáticamente crea lo que se llama una zona de vacío. Cuando el inconsciente entiende lo que pasó queda paralizado, no sabe para dónde ir. ¿Qué hace la gente? Ay, qué drama, mira lo que me pasó, perdiste todo el trabajo. Cuando el inconsciente entiende, automáticamente le tenés que dar una meta para que el inconsciente porque si no, ¿qué hace el inconsciente cuando está en paralización? Si va para atrás y ¿qué va? Cuando va para atrás que busca drama, dolor, lo conocido, repite, repite. Entonces, cuando vos entendés, estás en una zona que se llama una zona de vacío, le pones una meta y automáticamente el inconsciente como es muy obediente empiezo con la meta, con la meta, con la meta, con la meta. Claro, eso sería, se me figura como una tierra fértil, ¿viste? Súper fértil donde ahí vos tenés que plantar lo nuevo para que a partir de ahí ya empiece. ¿Por qué no enseñan esto? ¿Por qué no enseñan? Si yo lo estudié, si yo lo... Detenemos a vos, Cecil. ¿Por qué no le dicen a alguien que miren, hay soluciones? No se desesperen, si tenés una vida detenida y encontrás al muerto, ya se acabó. Si tuviste una historia relacional dramática que te estafaron, y qué sé yo, encontrás esto, lo liberás y se acabó. ¿Por qué no le enseñan a la gente? Miren, gente, hay soluciones, si tienen que poner el cuerpo, tienen que ir al curso, tienen que estudiar, pero tienen que poner, tienen que hacer los ejercicios, pero ábranse a recibir, ábranse a recibir. Y después, el otro nivel, como viste que la Kabbalah es el cuarto nivel del entendimiento del judaísmo, la Torah, el cuarto nivel de entendimiento, el mayor que hay a nivel humanidad es la Kabbalah. Cuando vos entendés, para mí, el cuarto nivel es una metafísica, porque para mí, cuando vos entendés lo mundano, la metafísica, vos usás herramientas metafísicas y vos lo que querés hacer es así lo lográs. Es impresionante la metafísica, pero primero tenés que hablar a esto que nos pusieron. Siempre les digo a la gente, pará, flaco, cuando hablan de el hombre, qué sé yo, digo, pará, 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 vos no viniste acá para el hombre, para el hombre el alma se queda arriba, no viene acá para el hombre. Acá venís a lograr la materia, no enfermarte, tener dinero, tener pareja, tener hijos, tener casa. Primero venís acá a eso, después hablemos del resto, pero si vos estás encarnado acá es porque vas a trabajar con la materia y cuando alcances niveles de maestría lo que vas a hacer es utilizar tu cuerpo físico y vos tomás, por ejemplo, el sumiristro en abundancia del cosmos y en vez de tenerlo para Cecilia solo, trabajando con tu materia con muchos años, eso sí, lleva muchos años, entras en un lugar y haces tac y todo el mundo empieza a tener abundancia. Claro, expande. Con tu radiación. Vos venís acá primero a manejar tu materia. Ahora, ¿vos podés transmitir abundancia si no tenés un peso? Ni ahí. Por eso lo primero que yo le digo, cuando escucho a gente hablando de curso de esto, ¿cómo es la vida? ¿Lo lograron? ¿Tienen dinero? Si no, ¿de qué me hablas? Vas a lograr lo que podés irradiar. Entonces, primero tenés que ser, vos te curaste de una enfermedad, entonces hablame. Pero si vos seguís enferma, hay cosas que no viste. ¿Qué vas a irradiar? ¿Salud? Entonces, es todo un trabajo, pero lo que yo he descubierto, gracias a Pablo también, según mi óptica, que no es la única ni es la mejor, es la que yo hago, la que yo amo, la que yo bendigo y que la gente está ayudando a tanta gente, es que para mí hay pasos. Tenés que, es como un niño, un niño vos no le podés pedir que corra cuando acaba de nacer. Entonces, en ese coincido, sí, 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 aparte, claro, somos, somos, pero es para todos, en realidad, es para todo, hay que tener, y vuelvo a insistir, y pido disculpas si aburro con esto, la palabra disciplina, la tenemos que tener incorporada, no queda otra, o sea, porque en realidad, no queda otra porque es esa, es esa la manera. Y otra cosa, la responsabilidad, te tenés que hacer responsable, basta de la queja. Deja de quejarte, hacerte responsable, que si no tenés un peso, es tu responsabilidad. Como cuando yo me enfermé, yo no le dije, la culpa de él, pero al principio, pero después dije, pará Cecilia, pará. Si vos te enfermaste, es tu responsabilidad, hacerte cargo de lo que hiciste con tu cuerpo. Y ahí empecé a estudiar, y ahí empecé a pedir ayuda, para que me enseñen qué había hecho, por qué había hecho lo que había hecho. Entonces, si vos no tenés un peso, y no tenés, es tu responsabilidad, hasta que vos no digas, esto es mi tema, y si yo no lo tomo para resolverlo, nadie lo va a poder hacer por mí, no hagas nada. Quedaste en tu casa llorando, y después, tus hijos, y tus ancestros, un día se van a parar, y van a decir, no puedo hacer nada, y van a tener vidas miserables. ¿Qué es lo que le pasa a la mayoría de la gente? Lamentablemente. Ahora, si vos decís, esto es mi responsabilidad, y yo tengo que ver qué hago, las soluciones están, están las soluciones. Lo vemos, Pablo y yo, en cientos y cientos de personas que se recibieron en un año pico, y que ahora hacen de este camino un método de trabajo, porque tienes salida laboral, vos también haces el curso, y podés empezar a trabajar, y hay gente, pregúntale a Pablo, nos matan a consultar, no estamos dando abasto, no podemos, yo me vivo atendiendo, es impresionante la cantidad, necesitamos consultores, que lo que yo estoy enseñando, lo enseñen en sus países, tenemos mucha gente de México, de Estados Unidos, mucha gente de España, mucha gente de Colombia, necesitamos gente que... Y aparte está disponible, viste que ya no pareciera como que está todo enfrascado, o codificado, que era todo en códigos, hoy está tan disponible esta fusión que vos amorosamente has hecho junto con Pablo, esto de decir, tu formación desde la medicina, desde la biología, desde la neurociencia, desde la ciencia, desde la metafísica, por supuesto, entonces está todo tan dispuesto, ¿no? Para poder entenderlo, y decir, bueno, mirá qué interesante cómo se va acomodando esto, por eso te decía, de este matrimonio que se genera desde la espiritualidad y la ciencia, donde se acompañan, nadie tapa a ninguno, pero claramente la ciencia después fue confirmando muchas de las cosas que vos ya desde la metafísica habías experimentado. Ahora, a ver, esto de la escritura me interesa, ¿aplica para también empezar? Mirá, ahora se sabe, yo lo hacía hace 25 años con mi maestra, mi maestra nos hacía pintar mandalas, que es otra cosa que yo enseño en la escuela, es fundamental la pintura de mandalas, las mandalas son informaciones, Jung hizo toda una técnica que yo ahora les estoy enseñando, en realidad empecé a una escuela de 5 años de formación yunguiana, empecé este año como alumna, 4 horas por semana, porque no tengo la base yunguiana que quiero, pero Jung, él atendía a la gente pintando mandalas y los interpretaba y con sueños, Jung, que es un genio, un genio, entonces, mi maestra me enseñaba a pintar mandalas y decretar con mandalas, pero aparte de eso, ella nos obligaba, escuchate esto, dentro de esferas a escribir, por ejemplo, yo sé riqueza, que era lo que yo había pido porque no tenía plata, yo entré en la metafísica porque no tenía plata, nos hacía obligar primero a escribir con la mano derecha, después con la mano izquierda y después con las dos manos, ahora, la neurociencia probó, por supuesto, ella canalizó esta información porque no estaba, que cuando vos escribís con las dos manos o con la mano izquierda, aumentás tu capacidad creativa, wow, la escritura es fundamental, la escritura de los mandalas, la escritura de los decretos, hacer el decreto como yo te digo, una meta ordenada, prolija, que el cerebro entienda, leer a la mañana y a la noche lo que escribís, irte a dormir antes con lo que pedís y mandar al alma, esto me lo enseñó la Kabbalah, un chisme, gente, escúchenlo porque es impresionante, mandás antes de irte a dormir, esto lo dice Jean-Pierre Tarnier y lo dice la Kabbalah, antes de irte a dormir tenés que mandar a tu alma a que te traiga la respuesta y la solución de tus problemas, entonces vos te estás con esto escrito que vos lo escribiste, no de la computadora lo escribís y vos antes de irte a dormir por 40 días le tenés que decir a tu alma quiero la solución de este problema, la impactante no es los 40 días, la impactante es que la respuesta te viene a veces a los dos días, esto lo proveyó, esto lo proveyó, bueno, todo eso lo enseño a la gente, pues yo quiero que la gente sea rica, sea abundante, esté feliz, mira, con esto termino porque yo ya me tengo que ir, pero mira, este es un planeta bendito, yo el sábado, jueves, viernes, sábado y domingo estuve trabajando en un trabajo espiritual muy fuerte en Cataratas del Iguazú, estuve haciendo un trabajo de sanación planetaria, hicimos un Zoom con un montón de gente, porque el planeta está en un momento bien complejo, bien complejo, entonces me fui especialmente a hacer un trabajo de sanación, ahora me voy el 12 de mayo a Egipto, a hacer un trabajo en Egipto, y me voy a España y me voy a Egipto a hacer un trabajo de sanación planetaria, porque el trabajo, este año los espirituales tenemos que mover a los servicios, yo que te vengo siguiendo hace un tiempo, estás en servicio y abocada al 100% con un compromiso germino, sí, 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 te veo y... El maestro Serapis Bey, que es el que maneja Luxor, lo único que me importa en Egipto es ir a Luxor, el maestro Serapis, que es maestro de maestro, es el de rayo blanco de la ascensión, está ayudando un montón, porque este planeta se está hundiendo, entonces necesitamos la asistencia que nos eleve y elevarnos es lograr, para la metafísica, no es estar 4, 24 por 24 con... la metafísica, lo que quieren los maestros es que sirvas, que logres, que adquieras poder, sabiduría, es decir, los maestros, y bueno, para eso tenemos que empezar por este cuerpito, si primero tenemos que... Por eso es que yo estoy trabajando, haciendo trabajo mucho de sanación y me voy a Egipto a trabajar con el maestro Serapis para que nos ayude a asentarnos, Cecilia también tiene que ascenderse, Cecilia tiene muchos miedos, cuando voy a hacernos los estudios de si tengo o no la enfermedad, entro en pánico, entonces, ¿ahí qué es? Es algo donde no ascendí, donde yo no logro manejar mis miedos, mi emocional, donde no confío que todo es perfecto, si de acá no es que yo estoy ahí, no, paren, paren, Cecilia compite, Cecilia se enoja, el trabajo en este momento, pero cuál es el punto, y con esto termino, si cada uno de nosotros supiéramos la bendición que tenemos de estar en este planeta maravilloso, la bendición de tener tantas energías que en mi época para que te bajen un riqueza, tenías que trabajar, ahora vos la riqueza la tenés acá, lo único que tenés que hacer es sacarla y bajarla, es decir, es tanta energía que hay, que vos haces así, lo que pasa es que tenés que saber, pero haces así, la energía está disponible, ahora, cuál es el punto, tenemos que tener un gran compromiso, mire gente, si ustedes están en una situación económica mala y logran salir, ustedes están ascendiendo a la humanidad y al planeta, si ustedes se viven peleando con el compañero o el amigo o la pareja, y entienden que esa no es la forma de vivir en un planeta, y empiezan a vivir en paz, estás ascendiendo en la humanidad, si vos estás enferma y te curás, el trabajo es personal, pero ese trabajo personal hace que todo un planeta salga, y bueno, eso es lo mágico, ¿viste? ¿viste que eso es lo mágico? Eso es lo que a veces uno no puede comprender, Ceci, que el laburo es tan personal, pero sin embargo afecta a tanta gente, o sea, como que es un poco contradictorio lo que sucede, digo, no es contradictorio, es mágico, en el sentido de decir, estoy laburando para mí, que para mucho puede ser chequegoista, cero de eso, no tiene ninguna connotación, pero es tanto el aporte tácito que hace, que es indescriptible, por eso, faltan solo dos días, miren, solo dos días, hay una formación online, a través de Arroba Abundancia y Vida, pueden conectarse, también pueden seguir a Ceci, pero a través, hoy el tema nos ocupa es este, para hacer facilitadores en abundancia, quedan dos días la formación online claramente abierta a todo habla hispana, por supuesto, a nivel mundial, a través de Arroba, insisto, Abundancia y Vida, es el lugar donde se pueden conectar, y ahí empezar a tomar a través de ocho clases, Ceci. Son ocho clases, ocho sábados, dos horas y media, tres horas, es bien intensa la formación, bien intensa, porque hay que trabajar mucho lo personal, yo hago que la gente trabaje, a mí, no me vengas con libros, libros lees sola, a mí, háblame tu historia, yo quiero saber qué te pasa, y cómo te ayudo a vos, que si tenés un problema vos consigas dinero, a mí no me importan los libros, tienen una cantidad de horas teóricas y qué sé yo, la pueden ver, pero a mí me interesa ayudar a cada persona, y son ocho clases, ocho sábados, quedan grabados, es decir, que si no pueden empezar o no pueden ver, lo ven después, tienen un montón de bibliografía, un montón, tienen horas, yo creo que son ochenta o noventa horas de grabación, ya todos los cursos anteriores lo pueden ver, porque hay un montón de casos clínicos, lo más fascinante son los casos clínicos, la gente que ya dice, no lo puedo creer, es decir, los casos clínicos para mí es lo más valioso de la formación, y el curso de metafísica, para los que le interese, son dos veces por mes, dos horas, que es un curso que me llena de orgullo, que es la introducción a la metafísica, los conceptos básicos, metafísicos, para generar la vida que querés, y por último, gente, por favor, todo lo que logren ustedes, en este momento, ahora, por cincuenta días, te cuento, un chimento esotérico, a mí me encanta. Ay, sí, chimento esotérico, me lo anoté, digo, le voy a pedir uno antes. Hay un portal, hay un portal cósmico en este momento, en este momento, desde ayer, por cincuenta días, se abre un portal cósmico, impresionante, estamos conectados con todo el cosmos, con todo el cosmos, y hay un, nosotros hablamos de los congresos, hay congresos cósmicos, tenemos dos por año, en este momento, hay un concilio cósmico, entonces, en este momento, todo lo que ustedes hagan, todo lo que escuchen, todo lo que decreten, todo lo que mantren, todo, tiene una energía, yo no les puedo contar, ustedes se callan una vez, mira, esto es simple, vos querés decirle un insulto a alguien, y te callás, eso hace que el cosmos cambie, no es la Tierra solamente, porque estamos en época de concilio cósmico, no es, estamos en Pesaj, y después viene el Huesak, el cumpleaños de la Uttama, así que, mira, mira que no es casual, eh, ay, a mí también, y aparte, previo a esta resurrección del Maestro Jesús, ah, sí, me conmueve sobremanera, Cecilia, empezó a ser, después va a venir el plenilunio de mayo, el cumpleaños de la Uttama, que es un evento metafísico impresionante, y después vienen tres lunas llenas más de junio, julio, y ahí se cierra, es decir, que todo lo que hagan, escuchar podcast, si no quieren pagar, no quieren hacer curso, escuchar podcast, leer libros, mantrar, pintar mandalas, hagan, 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 porque en este momento el cosmos está acá, en la Tierra, todo el cosmos está asistiendo a la Tierra, acá, están acá, lo que pasa es que no los vemos, y algunos los ven, pero en este momento la existencia es, hay todo un cosmos tratando de asistir a la Tierra, imagínate la responsabilidad que tenemos, totalmente, totalmente, compartan, este vivo va a quedar grabado, compártanlo, que se afecten a más personas para que también generen esa masa, ¿no? Esa masa crítica que tanto, exacto, que tanto se habla, y empiecen a afectar a otras personas del mismo modo, porque es la única salida, es hacia adentro y mágicamente ese trabajo individual se va manifestando y afectando a muchas más personas, totalmente. El trabajo que haces acá lo haces a nivel cósmico, es decir, lo que vos lográs, como todo está entretejido y unido, es una red, Cecilia logra algo y el cosmos lo logra, es decir, el trabajo que tenemos acá, los que estamos encarnados, no tiene idea la gente lo que es, que te hayan elegido entre millones, es como ganarte la lotería entre millones y millones y millones de personas, vos te ganaste la lotería estar acá encarnado. ¿Y cómo vivís? ¿Con pobreza? ¿Con carencia? ¿Con crítica? No se entiende. Ah, gracias por colaborar, elevar las frecuencias, por tantos datos, por tanta información, porque sos totalmente generosa, no te guardas nada. No. Y yo sé que va a haber, mirá, las personas que se van a sumar a esta formación online van a ser muchas y que también desde esa intención y ese movimiento van a empezar a afectar a muchas más personas de manera indirecta que no tienen ni idea de qué forma. Se llama... Porque colaboran con uno. Discúlpame, pero escriban ahí info, arroba, draceciliabancero.com, ahí le dan todas las informaciones de todos mis cursos, cosas gratis. Perfecto. Info, arroba, draceciliabancero.com, ahí pueden escribir. Ah, maravilloso. Te superagradezco, primero tu servicio a la tierra, a la humanidad, y te agradezco muchísimo este tiempo que me dedicaste, la verdad que te superagradezco, estoy muy, muy agradecida. A vos también, vos también, compartimos un poco de nuestra vida, el servicio. Infinitas gracias, Cecilia, infinitas gracias. Dios te bendiga. Nos vemos pronto, igualmente. A todos. Infinitas gracias.